Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos más, la vecina Elena Galicia plantea Micondominio.com en alianza con El Solidario. Tenemos un vecino con muy mal comportamiento, no acepta las decisiones, te preguntan Elías, ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde acudir para soluciones legales? Elías. Este es un caso frecuente, a veces tenemos vecinos que son malaconductas, que tienen un mal comportamiento, tenemos vecinos con el azar que es algo que va más allá de ellos, que tienen desórdenes mentales, que tienen problemas de conducta emocionales, que son pues ya por diseño y ahí tenemos que apelar a una autoridad, a una autoridad externa y siempre a la autoridad externa puede ser el juez de paz, la fiscalía municipal, puede ser la instancia municipal que tengan ustedes, que dependa de la alcaldía. Y una cosa muy importante, que revise por favor el artículo 39 de la Ley de Propiedad Horizontal. Cuando ese vecino con malaconducta llega a niveles extremos, nosotros podemos apelar a ese artículo para, como lo decían nuestros abuelos, declarar persona no grata a un vecino, a un copropietario y el juez lo va a obligar a vender su copropiedad y a mudarse. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!